...que cause no solamente a los pasajeros o peatones, sino también al mismo. Con el transcurrir el tiempo se crean las afocat, que significa asociación de fondo contra accidente de tránsito. Hasta ahí todo está bien porque si una persona causa daño a otra, tiene por responsabilidad civil la obligación de reparar el daño causado. El problema, don Benedicto, es que esto no se difunde. Pero aquí existe un vacío de información y se está tentando contra el artículo 65 de la Constitución porque no se le informa, no se le traslada a la colectividad cuáles son sus derechos. Lo que sí hace el sector asegurador y las afocat es obligar todos los años a que los propietarios de vehículos compren ese seguro. Y casos como el de la señorita que lamentablemente ha fallecido ocurren todos los días. 86 mil accidentes al año, 10 muertos diarios, 50 mil heridos y capacitados sin valios, no saben sus derechos. Y este es un caso. Hay millares de casos. Y yo me pregunto, el gobierno que capta por impuesto general la venta hace una millonada de plata todos los años y el sector privado, apelando a la responsabilidad social y empresarial, se preocupan más en la venta y no en la enseñanza de los beneficios de las indemnizaciones que traen estos dos productos. La asociación Región Lima, como ustedes pueden apreciar en la página web de esta afocat, está vigente. Está vigente. Lo que sucede es que las personas no saben que tienen el vehículo, que tienen un seguro, y por lo tanto no acceden. Usted me indica que se han ido al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero el proceso directo era denunciar ante Indecopi a esta afocat, que está vigente. Desgraciadamente, don Benedito, el plazo para ejercer el reclamo formal y no prescriba son dos años. En este caso han pasado más de dos años. En este caso, si es en noviembre del año 2008, a noviembre del 2010, ya teóricamente habría prescrito. ¿El padre ha estado haciendo cuestiones? ¿Se ha llamado? Muy bien. Si es que se demuestra que existen cuestiones aún por responder, se puede retomar el caso. Yo me comprometo, don Benedito, nuestra asociación, a apoyar a la familia, porque debería cobrar 3.600 soles por los gastos de ese pelio, si han enterrado las zonas fúnebres, y también debería tocarle al papá y a la mamá 14.400 soles. Entonces, 50% para la mamá y 50% para el papá. Si casos como estos, como lo repito, no se difunden mucho, pero apenas ocurre un accidente de tránsito, así como 5 resortes, se activan 5 coberturas divididas en 2. Uno, si la víctima muere, dos, si sobrevive. Si muere, cobra. Si, por ejemplo, la víctima es casada, cobra a sus descendientes, papá, mamá, que se convierten en viuda y huérfagos. Y si la víctima es soltera, sus ascendientes, papá y mamá, ¿no? En este caso, esposa e hijos, los descendientes. Y si la víctima sobrevive, tiene gastos médicos, tiene 20 soles por cada día, y tiene invalidez permanente. De acuerdo a una tabla, como le enseñaba, nosotros hemos diseñado para que la gente sepa que cada parte del cuerpo, en caso de invalidez permanente, tenga una indemnización parte por parte. Otra lista que se presentó en el caso es el desinterés de las autoridades por esclarecer la denuncia. Cabe resaltar que ninguno de los dos choferes ha sido sancionado por haber causado este accidente de tránsito. La denuncia del caso de Sol estuvo durante dos años inactiva en la 16 Fiscalía Provincial de Lima, a cargo del doctor César Alegre Andaberri, quien solo denunció al chofer Michael Marcelo por lesiones culposas. Nina Miranda fue esculpada de toda responsabilidad, así como los tres médicos del hospital que tuvieron participación en la atención de Sol cuando ingresó con vida al nosocomio. También el fiscal planteó el principio de oportunidad, una figura que solo se aplica para situaciones leves y no cuando existe una muerte por medio. El fiscal, lejos de constatar que hay irregularidades sumamente dolosas y punibles, él ha pretendido, sin sancionar ni siquiera al chofer, ha pretendido aplicar el principio de oportunidad. El principio de oportunidad, en general, yo no soy abogado, pero ya lo aprendí perfectamente qué significa que el principio de oportunidad se puede aplicar solamente cuando hay lesiones leves y sumamente leves y cuando las partes se ponen de acuerdo. Pero cuando hay lesiones, lesiones, o sea, todavía está vivo, viva la persona o el lesionado, está en la posibilidad, en la imposibilidad de hacer la aplicación del principio de oportunidad. El caso se encuentra en noviembre del año 2010 en el quinto juzgado penal de Lima a cargo del doctor César Augusto Riveros Ramos. Ya han transcurrido cerca de cinco meses y hasta el momento no se ha hecho ninguna diligencia. Desde el altar de su casa, los padres de Sol claman por justicia para que su hija descanse en paz. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el caso de Solange Ate para que su familia encuentre la justicia que anhela. Es indignante que después de casi tres años aún no se sancione a los responsables de esta fatídica muerte. En el siguiente bloque volvemos con más en Juez Justo. Radio Panamericana y Cerveza Franca Cada año la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria publica una lista de los 100 contribuyentes con mayores deudas al Estado. El 2010 no ha sido la excepción y se ha calculado más de 14 mil millones de soles en deudas. En el último ranking están incluidos 86 contribuyentes privados y 14 entidades del sector público. En el siguiente informe conozcamos a las personas o empresas que más le deben al Estado. En nuestro país cualquier persona puede defraudar al Estado y no le pasa nada. Debido a estos malos funcionarios los defraudadores le sacan la vuelta a la ley sin ser sancionados. Es evidente que a la SUNAT no le interesa cobrar a ciertos deudores o se hacen de la vista gorda demostrando así una total falta de responsabilidad. En octubre de 2009 la SUNAT envió la lista de 88 deudores a Intecopy. Este grupo completaba los 12 que envió meses antes. En el primer padrón se hace mención a empresas como Panamericana Televisión y Sociedad Anónima Comercial Industrial Peruana SACIT la que administra actualmente el camal de yerbateos. La unidad de investigación de juez justo ha recogido esta documentación que demuestra que SACIT a cargo de Giovanni Paredes inició una evasión tributaria sistemática. Giovanni Paredes Ruiz estuvo a cargo de la referida empresa desde 1998. Ellen combina con René Perpetua Paredes Cueva de Yataco y Gregory Paredes Bergaray se valió de argucias legales para defraudar al Estado. Además generó un perjuicio irreparable a la herencia que sus padres dejó y que aún no ha sido repartida. En el 2001 cuando Giovanni Paredes Ruiz era gerente general de SACIT la empresa que administra el camal de yerbateo según consta en la partida registral de la empresa la SUNAT mediante resolución del área de cobranza coactiva trabaja una medida cautelar previa de embargo en forma de depósito sin extracción hasta por la suma de un millón de negozones luego en el 2010 mediante un mandato judicial Blanca Paredes Córdoba tomó el cargo de administraora judicial de la empresa ya en el poder descubrió la descomunal deuda tributaria en la que había incurrido SACIT durante la gestión de Giovanni Paredes por entonces envió una serie de cartas a la SUNAT para que se tomen las medidas legales pertinentes dichas cartas de manera extraña y de manera sorprendente hasta hoy duermen el sueño de los justos porque los funcionarios de la SUNAT no han iniciado hasta la fecha ninguna investigación la SUNAT estaría incurriendo en el delito de omisión de funciones lo que evidencia su inacción desde julio del 2010 cuando Giovanni Paredes vuelve al poder continuó evadiendo impuestos además crea empresa fantasma como Dennis IRL para administrar el camal de yerbateros esta supuesta empresa percibe el 80% de las utilidades y fue creada con capital de mil nuevos soles SACIT por ese entonces percibía apenas un íntimo 20% en el 2007 creó frigorífico industriales lima que se quedaba con el 90% de los ingresos del camal resulta incomprensible como la SUNAT teniendo conocimiento de la conducta de evasión desde el año 2001 hasta el 2009 no denunció tales hechos ante la Fiscalía Provincial Penal especializada en delitos tributarios conforme nuestra vez el artículo octavo del decreto ley 813 la ley penal tributaria dado que la propia administración reconoce un comportamiento delictivo así como reconoce la deuda existente en 53 millones 417 mil 062 millones de nuevos soles desde el 2001 hasta el presente año la SUNAT ha omitido sus funciones eso demuestra que se puede defraudar al Estado sin que haya consecuencias lo irónico es que mientras a una simple bodega que no da factura la cierran el camal recibe ingresos pero hace mucho que no otorgan facturas y no paga sus deudas tributarias el 19 de septiembre del año 2009 según informe número 065 2009 SUNAT se solicita Indecopi el inicio del sometimiento al proceso concursal de SACIC S.A. la deuda con la SUNAT ascendía estamos hablando del año 2009 a más de 59 millones de soles lo que indica la existencia de un delito tributario después de esta pequeña pausa volvemos con la segunda parte de este interesante informe juez justo llegó gracias